De la mano con la área de desarrollo urbano, que es la Dirección de Extensión de Ríos de Materia de Proyección Civil, ya se hicieron algunas visitas en distintos medios, justamente en la zona de San Pablo, Soximé, Huacán. Fueron detectadas 46 colonias, que son las que están dentro del tramo, por así decirlo, de la zona de los ricos de Pemex. Estas ya fueron notificadas en diferentes etapas y bueno, simplemente se sigue manteniendo hacia la ciudadanía la información sobre los riesgos latentes que existen, por simplemente tener los ductos ahí. Pero se tiene un constante monitorio, además de un trabajo muy coordinado con la Sedena, con la Guardia Nacional, con el Gobierno del Estado, donde se están haciendo operativos periódicos para todo lo que es el recorrido de la zona de San Pablo.